Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, seguimos enseñando la colección completa de PlayStation 4 y es la entrega 37, juegos 1081 a 1110 y vamos a acabar con la letra S y empezar la letra T. Empezamos con The Surge 2, no tengo el The Surge 1, la verdad que es un juego que no es que sea muy raro de conseguir, pero ha sido esquivo, sí lo tengo en One y bueno, alguna vez me lo encontraré. Bien, viene en italiano, español, portugués, vence, mejora, sobrevive, con unas mecánicas a los souls, pero aquí luchamos contra seres mecánicos, de camino a Jericho City, una misteriosa tormenta derriba tu avión, que se estrella a las afueras, los soldados imponen la ley marcial, los robots están descontrolados y una nanotormenta se cierne sobre la ciudad. Voces en inglés, textos en español. The Surge 2, Focus Home Interactive. Vamos con Los Supervivientes, The Survivalists, un juego de Team 17 y es un sandbox de supervivencia ambientado en el universo de The Escapists. Construye, explora, sobrevive y entrena monos, sí, la gracia es que tenemos que entrenar monos para que hagan tareas para un solo jugador y luego hay un modo cooperativo también, una portada así muy graciosa de Survivalists, somos como una especie de Robinson Crusoe, nuestra compañera y el monico, veis que tiene ahí las maderas ya para construir, está el mono ya preparado. Vamos con la saga Sword Art Online, una saga que no era muy popular, pero yo creo que ha ido cogiendo ya fama dentro de los JRPGs. No son juegos online, sino que se desarrollan en un mundo online, por eso se llama Sword Art Online. Tenemos, por ahora en alfabético, porque este yo creo que es el más reciente de todos los que vamos a ver, el Alicination Lycoris, un nombre muy raro, y esto vemos que es versión inglesa, aunque aquí dice que el audio es japonés y los subtítulos en multidioma ha incluido el castellano. Bandai Namco, Enhanced Armament, Release Recollection, Combine Sword Skills and Sacred Arts to Defeat the Enemies, Combina habilidades de espada y artes sagradas para derrotar a los enemigos, descubre una historia no contada con una nueva heroína y nuevas misiones, y customiza tu avatar y juega con tus amigos online. Tiene modo offline y modo online. Sword Art Online, Alicination Lycoris, y luego tenemos el Fatal Bullet, en edición coleccionista, Sword Art Online, Fatal Bullet, que venía nada más y nada menos que con dos figuras muy chulas, una edición pequeña pero muy compacta y con mucho contenido, y que salió un precio en su momento bastante interesante. Se la pegó aquí, el papel que tenía yo aquí debajo, fuera. Bueno, nos vemos de nuevo. Figuritas exclusivas de Kirito y Sinón, Mapa del Juego en Tela, Art Book, Acción Frenética de Disparos en Tercera Persona en el Mundo de Gungail Online, Crea tu propio avatar y conviértete en el héroe de tu historia. Sword Art Online, Fatal Bullet. No tenemos Sword Art Online, Hollow Realization. Alguno de estos me suena que... Bueno, este y el otro que vamos a ver por último, creo que salieron en Vita también. Bueno, este dice el comienzo de un nuevo juego mortal y también viene en portugués. Y trae este papelito, esta propaganda de la Store de Bandai Namco y un póster. A doble cara parece. Más o menos se ve, porque le cuesta desdoblarse. Vale, y queda un último. Sword Art Online, que es el Lost Song. Este está presentado. Alphime Online got a new update. Fly through the whole new world. Este también... Es versión inglesa y dice lo mismo que el otro, que es en japonés y subtítulos en multidioma. Incluido el castellano aquí. La banderica de España. Bueno, terminamos con Sword Art Online y vamos con otro Sword, pero que es Sword of the Necromancer, Ultra Collectors Edition. Que para ser pequeña pesa un montonazo. Aquí te queda un libro bastante tocho. Y se incluye el juego, manual de instrucciones, un artbook de más de 200 páginas, claro que lo que pesa, un CD de 33 pistas, un card pack con 8 cartas y un certificado de colección. Este es un juego de Dungeon Crawler, Grimorio Games, Sunsoft y Ultra Collectors. La portada... Bueno, aquí... Alguien fallecido y levantando ahí la espada. Estaremos reclamando venganza, seguramente. Vamos con Symmetry. I-M-G-N Pro Slipless Clinic. Un juego de supervivencia en el universo retrofuturista de ciencia ficción. Una nave exploradora ha llegado a un planeta abandonado. Nada es lo que parece y la situación se saldrá inesperadamente de su control. Podrá la tripulación organizarse para sobrevivir y volver a casa. Miembros de la tripulación asignados aleatoriamente. Diferentes necesidades que satisfacer. Varias estrategias para terminar el juego. Modo de juego de supervivencia para un solo jugador. Y con unos gráficos así un poco curiosos. Como sencillos, ¿no? O minimalistas. Symmetry... Juego curioso. Compatible con las VR, o sea que no es exclusivo de VR, es Syndrome. Big Moon Entertainment. Syndrome lleva el género survival horror de vuelta a sus aterradoras raíces cuando los jugadores despiertan en una nave espacial desierta aturdido y confundido tras un profundo crío sueño solamente para descubrir que la mayor parte de la tripulación está muerta o ha cambiado. ¿Cuántos días serás capaz de sobrevivir? Esto parece que lo distribuye Fanbox, pero lo pone aquí en pequeñito, no alante. Yo digo que Fanbox hay que tener mucho cuidado, pero bueno, este Survival yo creo que estaba interesante. Aquí. Estos de Game le pusieron el precio o la pegatina en algo de Spiderman que no va aquí. Es un papel roto, así que este papel lo saco de aquí que no pinta nada. Vamos con uno de los juegos para VR más recomendados por todos los expertos y que ha salido también en Play 5 una versión mejorada hace poco, que es Synth Riders. Incluye Muse, Music Pack, Experience. Juego de ritmo, pero ya os digo que lo ponen muy 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 bien. Esta edición es especial, se incluyen 5 temas adicionales de la banda británica de rock electrónico Muse. Synth Riders es un juego de realidad virtual, de ritmo y acción, de baile, de estilo libre, atrapanotas, suben rieles y esquivas tóculos mientras te mueves al ritmo de la música y entrepidantes mundos de neón. Baila, juega y hace ejercicio con 55 canciones con licencia y numerosos modificadores de juego que te ofrecerán desafíos y recompensas. Totalmente en castellano para un jugador, no veo que tenga modo multi por ningún lado. Synth Riders. Tales from the Borderlands a Telltale Game Series. El juego de aventuras en el universo Borderlands, de tomar decisiones. Quizás no sea de los mejores Telltale, pero bueno, si os gusta mucho Borderlands, obviamente le gana puntos. Yo lo jugué en One, por eso este está precintado. Y bueno, a mí me entretuvo. Una aventura gráfica del siglo XXI. En el sentido del humor desbordante. Y luego salió un New Tales from the Borderlands, no hace mucho, que está tirado de presión en todas las plataformas. Vamos con la saga Tales. La verdad que el único Tales que he jugado de Play 4 fue este, el Tales of Berseria. Un pulso entre la emoción y la razón. Que era que éramos una especie de chica hombre lobo, vampiro, no me acuerdo ahora bien. Bueno, que nos habían chascado al principio. Yo creo que era hombre lobo, ¿no? Viene castellano-italiano. Típico juego de Namco, con la cosa esta que siempre trae. Y un juego de móvil aquí, Tales of Link. Y luego tenemos el más reciente que pillé, que la verdad que no fue hace mucho, que fue el Tales of Symphonia Remastered, que lo bajaron de precio. Aquí está Chosen Edition, que viene en Steelbook y trae un par de extras, unas ilustraciones y unas pegatinas. El juego que salió originalmente en Gamecube incluye el juego completo, estuche metálico, pegatinas de personajes, tres láminas con ilustraciones. Un juego mitiquísimo de la saga, Tales, y yo lo jugué en Gamecube en su momento. Seguimos con Tales, tenemos Tales of Vesperia Definitive Edition, vuelve el episodio favorito de los fans de Tales of. Audios, inglés, japonés, textos, multidiomas, incluido el castellano. Y aquí viene en la caja los textos en castellano y portugués. Y el último es Tales of Zestiria, que vemos que es versión francesa. Batebu, pucbu, convicciones. Pero lo mismo, audio, inglés, japonés, textos, pues multidioma incluido el castellano. Con portas así muy similares en su estilo y tipo de juego también muy JRPG clásico. Vamos con un juego que me parece que anda bastante buscado de, vamos a decir, Talos. Se lee Talos, pero vamos a decir, de Talos Principle, de Lux Edition. Y aquí vemos como si fuéramos un malo de película de Bond. Estamos ahí con un gatito sobre nuestro regazo. Incluye el pack de expansión Road to Jehenna. Un aclamado juego de puzles y aventuras en primera persona, escrito por Tom Joubert y Jonas Kiratzes. Supera más de 150, sorbentes puzles en un mundo asombroso. Exploro en historias sobre la humanidad, la tecnología y la civilización. Elige tu propio camino a través del mundo no lineal del juego. Y luego viene también en portugués. No tiene multijugadores para un solo jugador. Juego de puzles muy muy original. Y bastante buscadito ya este, creo. Por lo que me ha parecido ir, yo tampoco me fijo en eso, pero a veces veo... Oye, el Talos este que no lo encuentro por ningún lado. Tandem a Tale of Shadows. En la onda, entre comillas, Ico. Aquí juego que somos una niña y un osito. A ver si viene en castellano aquí. Tandem a Tale of Shadows. Redefine el género de puzles y plataformas con mecánicas de desplazamiento y vistas únicas. Y una estética excepcional. Ayuda a Emma y a Fenton, el oso de peluchas, resolverá el misterio de la desaparición de Thomas Kane, hijo de una famosa pareja de ilusionistas. Audio en inglés y subtítulos o texto en multidioma, incluido el castellano. Que salió en Switch también. Tannenberg. Este lo podría haber puesto en la W, porque pone W, 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 1. O sea, World War I, Primera Guerra Mundial, Tannenberg, Eastern Front. Pero muchas veces me guío por el lomo y como en el lomo solo pone Tannenberg, pues lo puse en la T. Vale, esto es un juego de... Bueno, está dedicado más bien al online, pero se puede jugar offline con bots. Y son, pues, batallas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en el frente oriental, ¿no? El frente franco, que diga germano-ruso. O sea, los rusos contra los alemanes. Descubren las maniobras de embolsamiento más legendarias de la historia en Tannenberg. Una experiencia realista de la Primera Guerra Mundial basada en el estudio de combates auténticos, batallas épicas, en modo de maniobras. Armas realistas de la Primera Guerra Mundial. Y inspirado en campos de batallas reales de Rusia y Alemania. Es la típica, está siempre en el castellano aparece esto, que no deja leer bien. Bueno, un juego de multijugador, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Vamos con Tanuki Justice de Pixel Art. Y este viene enumerado, es el 4.076 de 5.000. Y un juego de plataformas estilo clásico. 16 bits, ¿no? Parece. Juega con un hermano y una hermana de Tanuki y enfréntate a cientos de enemigos en el Japón feudal. Ambientes variados, con paisajes de todo tipo. Músicas retro, acción permanente, que recuerda a los viejos juegos de arcade. Y tiene para uno o dos jugadores en local. Juego muy interesante. Sobre todo si os va el estilo retro. Bueno, en su momento salió en un juego de Sonic. Y aquí hay otro juego de Sonic porque es Team Sonic Racing. Este es el que incluía una figurilla. Este, si mal no recuerdo, lo jugamos, bueno, tanto en Wii U como en 3D. O sea, yo este lo he jugado en casa seguro con los chiquillos. Pero el de Play 4 lo tengo precintado. Un Mario Kart de Sonic. Ha tenido varias entregas. Dos o tres ya. Porque una era Sonic All Star Racing, All Star Racing Transformer. Y este sería el tercero, ¿no? Team Sonic Racing. Vamos con un indie así de los primeros también que salieron en físico. O sea, que salió hace ya bastante. Que es Tear Away Unfolded. Y sigue siendo uno de los mejores. Una aventura al alcance de tu mano. Incluye un vale para el pack Thorn Away. Descubre el poder del mando inalámbrico DualShock. Y una fuerza con Atoy en una arriesgada aventura en la que deberá entregar un mensaje ultra secreto. Entra en un mundo mágico de papel. Salva a sus amigos y derrota a los monstruos que se interpongan en su camino. Acción Plataforma Stair Away Unfolded de los creadores de LittleBigPlanet. Pero yo creo que este era un juego indie. Aquí había un código de algo que no me acuerdo. Trae los controles. Que algo es algo. Y aquí algo para una aplicación. Algo promocional. Fijaros que aquí sale un cúter en el Blu-ray. Bueno, no me di cuenta pero obviamente pasamos a la letra T. Creo que los primeros deberían ser los Tales. Lo dije al principio, de todas formas. Seguimos con Tecnomancer, Spiders, Focus. Forja el destino de Marte en este épico RPG de ciencia ficción. Aquí luchamos contra mutantes. Y vamos subiendo de experiencia. Bueno, es como un RPG occidental futurista. Y que dice que juego en castellano. Este parece que es una compañía francesa, Focus. Pero bueno, la edición es totalmente castellana. Y un juego que ahora mismo me ha picado bastante la curiosidad. Porque pinta bastante bien. No lo jugué, obviamente. Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles en Manhattan. Salvo a Manhattan de Shredder. Este lo jugué. Un juego de acción de las tortugas. De Platinum. A ver. No es de las mejores, obviamente, obras de Platinum. Porque es un juego que se hace bastante repetitivo. Y es bastante simplón. Sobre todo gráficamente. Los escenarios son muy vacíos. Muy vacíos. Pero bueno. Para pasar el rato está bien. Y también para completar. Tanto Platinum como Tortugas Ninja. Pues merece estar en la colección. Pero ya os digo que no. De lo mejor ni mucho menos. Y luego tenemos. Los juegos recientes. Que es el Kobabunga Collection. El resto de juegos que los hemos jugado en Switch. Y en Play 4 los tenemos precintados. Aquí vienen un montón de juegos clásicos de Konami. Que al igual que cuando lo enseñé cuando lo compré. Tanto el de Play 4 como el de Switch. No vienen listados por ningún lado. Pero vienen juegos de arcade. De Game Boy. De las 16 bits. Si mal no recuerdo. Vienen un porrón de juegos. Y un recopilatorio. Que ha bajado mucho de precio. Y merece la pena que lo compréis. Obviamente. Igualmente que el Red Dead Revenge. Aunque de este al loro. Porque igual que con el Streets of Rage 4. Han sacado una edición con los DLC. O sea que ya es la balanza. O pillo este barato. O pillo el otro un poco más caro. Que trae los extras. Pero bueno. Independientemente de este. También es un juegazo. Es estilo antiguo. Pero nuevo. Se ha hecho ahora. Y un beat'em up clásico. De las Tortugas Ninja. Como los que hizo Konami. En su momento. De recreativa. Trae un montón de cosas. Y bueno. Juego también muy recomendable. Tiene Shemitah Ninja Turtles. Red Dead Revenge. Este viene multidioma. Con el asalto de Bob. Y Rocksteady al canal 6. Para robar dispositivos ultramolones. Para apoyar el último plan malvado. De Crax Raider. En Teenage Mutant Ninja Turtles. Red Dead Revenge. Las Tortugas tienen que pelear. Por una serie de escenarios clásicos. De la franquicia. Vamos con Tekken 7. Que lo hicieron compatible con las VR. Yo lo jugué. En One también. Que compré la famosa coleccionista. Que salían las figuras peleando. Al Fighters Art Personal. Regresa a la franquicia. De lucha más vendida. Creo que el Tekken 8. Ya han sacado trailers. No va a salir dentro de mucho. Y la verdad que pinta muy bien. Y este también obviamente está muy bien. Tekken 7. De Namco. Tempest 4000. Tempest 4000. Como un reboot. Bueno. Un juego súper clásico. De Atari. El Tempest. Pues le han hecho ahí una revisión. Mindbending prism. Distort reality. Blast your way through. A hundred psychedelic levels. Pulse thumping soundtrack. Takes you into the zone. Eat electric death. Comete una muerte eléctrica. En arcade. Legend returns. Una leyenda del arcade. Tempest 4000. Es versión multieuropea. Por eso tiene el logo alemán. Y parece que es de la propia Atari. Porque aquí viene. Un jugador. Características de la red. Viene esta que es multi. Pero bueno. Los textos que os leí solo vienen en inglés. Vamos con los juegos de tenis. Que la verdad que el tenis está de capa caída. Porque tardó mucho en salir un juego de tenis. O sea no hay Virtua tenis. No hay la saga de 2K. Tampoco. Y salieron un par de juegos muy flojos. Y este es uno. El tenis world tour. Que realmente no cumplió las expectativas. Y son juegos que acabaron tirados de precio. Por las cestas de todas las tiendas. Las grandes estrellas. El tenis te aguardan. Y luego sacaron esta Roland Garros Edition. Yo creo que más que nada. Para poner a Nadal. Que Nadal creo que no salía en este viaje. Por si no hubiera salido en la portada. O sea es el mismo juego. Pero con las pistas de Roland Garros. La licencia. Y nuevos tenistas. Incluido Nadal. Y el Mutuo Madrid Open también. Bueno. Pero yo digo que estos juegos han sido. Bastante fracaso. Porque no han cumplido las expectativas. Y terminamos con un juego que ciertamente me sorprendió para bien. Aunque le faltó un. A ver. Al ser un juego indie. Le faltó un poco de poderío gráfico. Pero un juego muy divertido. Que te mete en el mundo de las películas de Terminator. Que fue Terminator Resistance. Que ahora esta gente ha hecho el juego de Robocop. Que ese no lo he pillado todavía. Estoy esperando a ver si lo veo barato. Y nada. Es Terminator. Pero en la época de las guerras. Con Skynet. Y bueno. Vamos a descubrir bastantes cosas. Que nos van a sonar. De las películas. Y también cosas nuevas. Y el juego se hace muy muy divertido. Digamos que es un shooter. Que obviamente tenemos que ir con cuidado. Porque no podemos luchar de frente contra las máquinas todo el rato. Hay que planear un poco lo que vamos haciendo. Vale. Terminator Resistance. Que tuvo una edición ahí semi especial. Yo creo que tengo la de Play 5. Pero no la tengo a la mano. Había una de cajitas y mediana de este tamaño. Pero bueno. Yo compré este en Play 4. Y compré. Ahora estoy haciendo memoria. Efectivamente. Compré la coleccionista en Play 5. Que no sé si lo mejorará mucho gráficamente. O es el mismo juego adaptado. Ahí ya. No lo sé. Lo que sí sé es que se ha terminado el vídeo. Hemos visto la entrega 37 de la colección completa de PlayStation 4. De los juegos 1081 a 1110. Así que espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie. Gracias. Gracias.